La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Sandra Ortiz, adelanta una campaña en su departamento, Boyacá, para decirle a la gente que la paz comienza entre las familias y las pequeñas comunidades. Desde su labor como segunda vicepresidenta ha venido trabajando en la construcción de paz desde las familias. Darles amor a esos niños, a esas niñas, hacer la diferencia, ser constructores de paz, no solamente lo que está pasando ahorita en Cuba, que es muy importante que se firme la paz, sino lo del día a día que hace cada uno de los colombianos por servirle a los demás. Fomentar el amor por el prójimo es lo que impulsa este programa de Travesías Blancas, liderado por la representante Sandra Ortiz en el departamento de Boyacá.